hola hola qué tal buenas tardes buenas tardes vamos a ver quiénes andan por ahí estoy teniendo problemas con la internet no sé qué está pasando pero bueno vamos a dar unos minutitos a ver si alguien se conecta por ahí hace rato traté de conectarme pero no me dejó ese supuestamente se venía e iba ok ya estoy ok ahora sí estoy en vivo porque ya veo a unas dos personitas conectadas cómo están buenas tardes tengo ya ratito que no hago esto que no me conecto con ustedes así como lo hacía antes repentinamente sin avisar este cómo están espero que estén pasando bien sus sabaditos yo aquí disfrutándolo gracias a las personas que se están conectando por ahí solamente estoy pasando saludar rapidito para desearles que pase un maravilloso fin de semana para decirles a los nicaragüenses que aunque estemos viendo todo lo que está pasando que muchos nicaragüenses emigrando todos los arrestos que están haciendo en nicaragua la operación tanto la operación tantito que tengan fe que tengan fe y decirlo de mi parte de acá que vivo una vida tranquila gracias a dios pero también no abandonen al país no salgan no salgan todos porque entonces quién se va a quedar luchando por nicaragua y adentro yo sé que la situación es fácil sé que la economía no está fácil tampoco y las cosas se van a poner peor pero yo creo que es importante que que se queden nicaragüenses para seguir luchando contra el comunismo para seguir luchando contra contra lo que no está bien así que están saliendo mucho nicaragüenses demasiado diría yo entonces desde adentro quién va a pelear por por nicaragua o sea desde afuera ya estamos los que estamos no y quedamos los que quedamos pero adentro adentro tiene que haber gente para que siga luchando también de la manera cívica y pacífica que seas que se ha ido luchando y que y que no podemos no podemos claudicar no podemos dejar de luchar por nicaragua porque nicaragua merece merece otra cosa merece que que sea libre merece que cada uno de los nicaragüenses tengan una vida digna que tengan una vida en paz en tranquilidad en libertad en verdadera paz no en la paz que dice el buen gobierno de daniel ortega les digo les doy les doy un mensaje de amor les doy un mensaje de tranquilidad de paz es que dar un mensaje de esperanza como este verdecito que traigo en mi juan yo un verde de esperanza por eso me las pinte verdes me encantan los colores alegres pero no 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 desmayen no desfallezcan los invito a que me escuchen todos los jueves en los programas que hoy estoy teniendo ahora estoy comprometiéndome a seguir luchando por nicaragua desde mi plataforma de facebook desde ahora en la radio que tengo que se llama mujer rebelde radio a través de la voz de nicaragua puntocom y vamos a empezar a trabajar directamente así vamos a trabajar también desde mi plataforma de youtube para llegar a más personas para informarles para decirles que que deben de tener fe que así como la comunidad internacional ahogó a somoza económicamente y logramos sacarlo obvio que habían otras circunstancias allá también pero ahogando económicamente a daniel ortega sé que vamos a poder también sacarlo porque si se puede sacar a daniel ortega antes de que cualquiera de cualquier de que hayan cualquiera selecciones lo que pasa es que los electoreros no le dicen eso así que nada mis amores los invito a que me escuchen todos los jueves a las 8 de la noche hora de nicaragua 10 de la noche hora de la florida 9 de la noche hora central así es que los invito para que estemos ahí conversando para que aprendamos juntos y nos eduquemos juntos en 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 este proceso que vamos a iniciar y la próxima semana el el programa que vamos a tener es muy bueno porque es acerca de cómo sacar a un dictador porque si se puede así es que nicaragua los quiero mucho que dios me los bendiga que dios me los guarde ya llegué por acá a mi destino y nos estamos escuchando viva nicaragua libre ok un abrazo para todos chao